Música Fuerza Fuerza En el Reción Con el Música Y alabando Su corazón Música 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 Fuerza Que se ha vencido Un olor de mi corazón Cuarenta días en el desierto negro Y ha recuperado el amor Un olor de mi corazón Un olor de mi corazón Un olor de mi corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video